¡Suscríbete! 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 Te diré que se lo pareja bien ¿Puedo ir allí? Dice, no, sí, yo digo, ¿podría ir aquí? No, sí, lo hemos supuesto Lo hemos supuesto que nos lleva aquí ¿Ah, sí? Pues al dedo Dice que no lo presenta Este, 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 este ¿Como ¿Qué quieres? Si, 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 si ¿Qué te gusta? Si, 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 si Se cae, la pola se cae ¿Qué pasa? Se mirar, ve la palilla del agua, cabrera Si se me te toca la pola la que te toca tu ¿Cómo te pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!